ryan garcía quiere a guermonta davis ryan garcía quiere a guermonta davis guermonta está aquí ryan garcía está aquí sí o no qué les parece mi gente aquí desde mi estudio hablando con ustedes gracias por estar aquí si les gusta el vídeo por favor siempre les pido déjenle un like citó después se suscriben pero empecemos por un like aquí estoy tranquilo relajadito mi gorrita del miami hit juego 7 pero lo de guermonta davis primero que manda un mensaje que se ubica entre los mejores en la 135 es cierto que no ha peleado ni con cambozos ni con teófimo que parece que se va para la 140 ni con heini ni con lo machenco pero a uno de los top 10 le ha ganado a dos en el top 10 de la 135 el pitbull en diciembre y ahora este nocao que le acaba de dar a roly romero hay varias cosas que analizar primero estaba ryan garcía en nueva york estaba en el público estaba entró en un careo con leonard el ceo el presidente no de mayweather promotions diciendo que él iba a pelear con guermonta que pelea con guermonta después lo pone en redes sociales que en diciembre el campeón de la pera ryan garcía tiene que parar de decir que va a pelear con todo el mundo para después en dazón entonces no pelear con nadie para tener rivales como tango y habiendo tan buenos rivales en 135 libras terminar peleando también si es que sucede con la mejor fortuna que es muy bueno que fue campeón mundial pero no es del esqueleto que está bien arriba en la 135 libras en peso ligero así que yo creo que ryan garcía mejor que se tranquilice que nos dé peleas que nos encuentre que hable con su promotor que hable con oscar de la oea a ver si nos encuentra y nos da alguna pelea significativa alguna pelea de verdad alguna pelea grande en su peso en peso ligero de hecho este combate sería espectacular es un combate que tiene mucho morbo y el monta davis y ryan garcía los dos se presentan dificultades por diferentes motivos eso lo tenemos claro ryan garcía es alto pega muy duro mucho más alto que guermonta más alcance guermonta es zurdo pega muy duro y tiene un poco más de boxeo pienso yo que ryan garcía pero yo tengo muchas dudas con el campeón de la pera yo tengo muchas dudas con ryan garcía porque ryan garcía gana todos los campeonatos de la pera en sus vídeos en sus redes sociales pero no gana ningún campeonato real en 135 libras y cuando tiene oportunidad de hacer grandes peleas desaparecen mágicamente como el tema del pitbull para empezar mucho blablabla con heini mucho blablabla con guermonta mucho blablabla con cambozos pero al final no pasa nada con ryan garcía y su promotora óscar de la olla de lo mismo que no pasa nada de nivel con con jaime mugia y que no pasa nada con el zurdo ramírez ese es un problema que óscar de la olla y golden boy golden boy promotions tienen que solucionar pero ya es un combate interesante si es que se da es un combate posible hay que esperar qué es lo que pase ahora señoras y señores en en el tema produccional con con herr monta no si terminó o no terminó con me web promotions si se va para la zona ya sabemos que he dicho que va a ir con todo a buscarlo pero no sabemos si vos paro y todo rango lo hace parece que podría quedarse con me web de promoción si eso significaría que se quedaría con pvc pero el pvc no tiene ningún ligero del que podamos hablar ahí no tiene a ryan garcía que es una buena pelea no es la mejor pero es una buena pelea ahí no tiene a cambozos y a haley que están con torranc con espn y van a pelear una o dos veces en los próximos meses comenzando el sábado próximo aquí para nosotros en eeuu ahí en pvc no está lo machenco que sigue uclaria con el tema de la guerra pero en cuanto salga de ahí va a tener una pelea élite y debe ir con el ganador de cambozos y haley ese es un problema para germonta pero pensar que ryan garcía en serio puede pelear con germonta en este momento después de ver todo lo que han hecho para no pelear con los mejores realmente a mí no me convence y tengo serias dudas de que germonta lo vaya a hacer de germonta no raya garcía ahora germonta tampoco es que ha estado peleando rivales de primerísimo nivel de 135 pero correa garcía tiene una ventaja se ha enfrentado a dos de los mejores 10 al pitbull con quien tuvo una pelea muy 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 pero que muy esto cerrada termina ganando al veto muy muy cerrada pero si la termina ganando la pelea apretada germonta la de diciembre y ahora bloqueando de manera descomunal a rolly romero que fue buscando 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 el golpe hasta que se lo encontró en el sexto asalto y no tuvo manera de reaccionar esa es una ventaja que tiene germonta davis que se ha peleado con dos de los mejores en las 135 libras en peso ligero claro que le faltaría y no tengo ninguna duda claro que le faltaría esto camozos o heini o lomachenko esos tres son los que suenan y esos tres tienen que ser los que son pero hay una situación complicada en peso ligero porque esos tres están relacionados entre ellos con 10 pie en control bank y el ganador de camozos y debe ir con lomachenko y eso complica definitivamente la ecuación y la complica mucho pero por eso es que aparece en acción raya garcía pero habría que ver si germonta se queda con pvc si oscar de la olla va a permitir que la pelea sea en pvc si pvc pone mucho más dinero o si germonta decide firmar con quien quiera y pelear en dependencia de la pelea eso no es fácil hacerlo y no todos los grandes boxeadores tienen la posibilidad de lograrlo como saúl canelo álvarez porque la promotora si quiere que tú estés con ellos pero también quiere que tú le des seguridad para dos tres cuatro cinco peleas las que sean dos tres cuatro cinco años para poder preparar tu portafolio para poder preparar bien tu figura para poder tenerte bien y que sea un negocio un negocio provechoso para ambas partes eso que hace canelo de una pelea con pvc dos o tres con dazón después tal vez regresar a pvc a la 168 con meravides con charlo o incluso con spence subiendo eso no lo puede hacer todo el mundo de hecho ya hemos visto que crafford que ya hace varios meses desde que enoqueó a porter salió de espien y no necesariamente ha conseguido una pelea no es que no necesariamente que se está hablando de la pelea con spence pero no hay nada ni firmado ni acordado con con el respeto así que tengamos en cuenta eso a la hora de pensar que sencillamente por ser muy bueno puedes pelear con quien quiera y puedes estar moviéndote de una promotora a otra pero regresando a germonte y regresando al campeón de la pera a raya garcía si sigue ganando los campeonatos de la pera aquí le vamos a tener que dar un título con una pena no un trofeo el trofeo de la pena pero si no pelea con los mejores sencillamente lo vamos a extrañar sigan por aquí señoras y señores compartiendo eduardo martel vikingo denle un like al vídeo suscríbanse recuerden que siempre estoy aquí con ustedes de mi estudio y que hay muchas cosas de que hablar después de este este descomunal triunfo de guermonta yo creo que si le cae a la boca a roly romero que vendió muy bien la pelea pero que lo hizo de manera parlachinesca estuvo de parlachín estuvo hablando estuvo de bocón y terminó siendo no caos pagó las consecuencias y no tuvo oportunidad alguna con guermonta davis que es mucho mejor que él habló de tener una revancha pero ya como le dije hace un rato eso no va a ocurrir no al menos por ahora pero que el monta contra raya garcía raya garcía contra guermonta puede ser la mejor posibilidad que esté en sus manos en las manos de ellos pero lo que tengo dudas es que da son lo vaya a querer hacer aunque pvc vaya a permitir que da solo haga y le lleven a guermonta o que da son permita que lo haga pvc y que le lleven a raya garcía muy complicado pero vamos a ver esperemos tener noticias buenas pronto con guermonta davis y con raya garcía si les gustó el vídeo por favor un like citó suscribas active la campana gracias por estar aquí yo soy eduardo martel y 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